Quiero besarte pero no sé si en un momento Quiero abrazarte, no perdamos más el tiempo Quiero tenerte aquí, te quiero cerca de mí Quiero una vida donde las sonrisas bailan Quiero una casa donde tú estás en mi almohada Quiero tenerte aquí, te quiero cerca de mí Quiero a tu lado siempre estar Aunque todo pueda verse gris Quiero tenerte aquí, cerca de mí Poder cumplir tus sueños Quiero besarte y saborearte bien Y tocar tu piel Como viviente ser Nuestro futuro ver Quiero todo contigo amor Quiero arder por ti Verme morir por ti Quiero aprender de ti Hasta hacerte feliz Quiero tenerte aquí, cerca de mí Poder cumplir tus sueños Poder cumplir tus sueños Quiero besarte y saborearte bien Tocar tu piel Como viviente ser Nuestro futuro ver Nuestro futuro ver Nuestro futuro ver Y nunca pararé Hasta hacerte feliz Hasta hacerte feliz En el anochecer En el anochecer Tu rostro puedo ver Tu rostro puedo ver